Han sido muchos los famosos quienes en sus inicios se portaban súper amable con su público, pero tras el paso del tiempo y que su fama aumentó, ahora hasta se niegan a saludarlos, a darles un autógrafo o una foto, pues ya se sienten todas unas divas del medio del espectáculo. Y ahora este es el caso de un reggaetonero quien no tiene mucho tiempo que incursiona en el mundo del espectáculo, pero aún así ya es muy famoso y reconocido a nivel mundial. Maluma al parecer quiso hacerse el chistocito, pero al parecer todo le salió mal, pues ahora no solo fueron sus detractores quienes lo atacaron, sino sus propios fans quienes se dejaron ir con todo hacia el cantante. Y es que resulta que el intérprete de Felice los Cuatro protagonizó un video que circuló en redes sociales, en el cual se ve como imita a sus admiradoras. Sus movimientos y gesticulaciones hacen parecer la escena como una burla a quienes cotidianamente le solicitan una foto o un autógrafo, al menos así lo han señalado usuarios en redes. Obviamente los comentarios no se hicieron esperar y no dejaron de lloverle críticas por haber hecho esto. Mal agradecido si de eso vives, ¿qué esperaban de una persona que canta así de mal? ¡Qué mal plan! Ya desde hace tiempo empezaba a dejar de gustarme, pues se nota que ya perdió el piso, se siente toda una diva. Maluma eres un sangrón, ojalá te des cuenta pronto antes de que terminen todos por odiarte. Fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante. Cabe mencionar que Maluma ya borró dicha grabación de sus redes sociales, aunque aún así el video ya había sido descargado y subido nuevamente, por lo que si lo quieren ver les dejamos el link directo abajo en la descripción. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.